Bueno pues aquí seguimos, 58 días de confinamiento, relativo ya al confinamiento porque ya nos han dado suelta, como aquí decimos en Linares, se ha abierto un poquito la veda, eso sí, manteniendo todas las medidas de seguridad que marca el protocolo, estamos en la fase 1, que es en la que ha entrado Linares, hoy ya hay muchas terrazas de establecimientos de Linares que han abierto al público, por lo que hemos podido ver, se están guardando las distancias y las medidas higiénico-sanitarias. Precisamente de todo eso acabamos de hablar con el alcalde de Linares, con Raúl Caro, Axino Menéndez y de ese plan reactiva que ha puesto en marcha el ayuntamiento para, de alguna forma, paliar todo lo que está haciendo esta pandemia, el COVID-19, todo el daño que está haciendo económico y social a esta ciudad, medidas entre las que destacan esos 700 euros de incentivo a fondo perdido para aquellos autónomos que durante la pandemia hasta ahora no habían tenido ninguna actividad. Luego más tarde vamos a hablar con los rocieros de Linares porque a estas fechas estarían preparando su particular lunes de Pentecostés y lo que conlleva, evidentemente, la romería de la Virgen del Rocío, una hermandad, la de Linares, que este año hubiese estrenado Sin Pecado, que hubiese estrenado Carreta y a estas alturas pues ya se estarían celebrando diversos actos previos a esa romería del Rocío. Más tarde hablaremos con el presidente que es Antonio Murillo. Como igualmente hablaremos con el técnico de Linares Deportivo, Juan Arsenal. La parte técnica no la conocemos, la directiva sí porque la semana pasada charlábamos con Jesús Medina, presidente de Linares, sobre ese playoff express que ha dispuesto la Federación Española de Fútbol. El técnico, ya lo digo yo a ustedes, que no está de acuerdo en que se dispute ese playoff y sobre todo con las condiciones en las que llegan los equipos. Saben que Linares Deportivo se enfrentaría al Real Jaén en un primer partido, único partido, y si vence al Real Jaén tendría que ganarse el ascenso a la segunda división B, venciendo al ganador de la eliminatoria entre el Ejido y el Motril. Eso sí, única ventaja es que al Linares le valdría el empate en ambos partidos. Pero ya me diré a ustedes, el Jaén está pues que toca las palmas de tener casi las mismas oportunidades que el Linares a estas alturas de la temporada. Hemos hablado mucho de cómo el sector cultural de este país, y nos vamos a remitir directamente a Linares, porque afortunadamente tenemos muchísimos artistas de renombre, artistas que pasean el nombre de esta ciudad por todo el mundo, bueno pues evidentemente también se ha visto dañado por esta paralización provocada por el COVID-19, por la pandemia, por la crisis sanitaria. Y uno de esos casos concretos es el de mi amigo David Gascon, nuestro barítono, quien me decía, bueno pues estos últimos días que echa de menos una barbaridad a los escenarios. Le vimos el pasado viernes precisamente en una ópera dirigida por Lucía Marín, también nuestra directora de orquesta Hoffman, tuvimos la ocasión de reponer esa ópera. Pero ¿qué quieren que les diga? No es lo mismo. David, buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás Linares y todo? Bien, 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 nosotros bien. Tú por allí bien también, ¿no? Pues sí, aquí confinado, aquí en mi casa, con mi familia y bueno, estudiando muchísimo y aprovechando el tiempo. Eso hace que te evada un poquito a la mente del gran problema que tenemos encima. Alternando tus estudios con la formación de los que estudian también, ¿no? En tu condición de docente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Eso que nunca falte, gracias a Dios y bueno, es una cosa que he luchado durante toda mi vida y estoy súper contento de poder dar esa docencia que tanto me gusta también, por otra parte. Aunque la parte artística, esa es la que mueve internamente todo lo que yo soy. Y esa es la que te tiene... Aparte de ser profesor. Y esa es la que te tiene ahora mismo un estado de... No sé si llega a la desesperación, pero el no verte en un escenario, el no verte preparando proyectos, eso tiene que ser, para un artista, tiene que ser algo insufrible, ¿no? Sí, es bastante fuerte. La verdad es que es una sensación dificilísima el no tener contacto con el público, tanto a nivel actoral como a nivel de canto. Y bueno, en mi recuerdo queda el último concierto que hice en el del IBE de Valladolid y recientemente, y me da mucha pena el cambio tan drástico que ha habido, ¿no? La cantidad de proyectos que se han quedado ahí en stand-by y otros que han caído. O sea, otros que ya no van a hacerse porque dependían de una fecha y de un concepto determinado que ya estaba hecho para eso. Y bueno, la verdad es que hay que ser también positivo en el sentido de que esto seguramente pasará. Nos someteremos de nuevo a una crisis increíble a nivel económico y es una auténtica pena porque al final siempre quien sale mal parado es la cultura. Y ya la hemos sufrido, hemos sufrido varias crisis y hemos visto en qué lugar se ha quedado la cultura. Cuando la cultura es lo que alimenta realmente el espíritu del ser humano. Sí, sí. Por eso te quería preguntar, hace un ratito hablaba con el alcalde y le decía, bueno, los presupuestos, esta pandemia llegó con unos presupuestos municipales casi recién aprobados. Habrá que represupuestar el ejercicio porque evidentemente el ayuntamiento está gastando un dinero que no está ingresando y evidentemente lo que se había presupuestado no es real. Yo decía, bueno, hasta qué punto partidas previstas se pueden ir cayendo. No es que digo que vaya a pasar aquí Linares, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. La cultura, si hay que pegar el tijeretazo porque ha habido un exceso de gasto, pues estamos acostumbrados a que la cultura sea quien lo sufra y los artistas, evidentemente, que son quienes hacen la cultura. Tengo muchísimos compañeros que trabajan únicamente del tema de canto y son grandes profesionales y sinceramente es bastante vergonzoso el ver que no se les está ayudando, el ver que apenas se les recuerda, el ver que ellos mismos son los que tienen la fuerza necesaria como para subirse a un balcón y cantar desde allí, superando algo muy grande porque el artista necesita el contacto con el público y eso es lo que tiene activa la llama. Y aún así seguimos trabajando y trabajando duro, 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 duro para que cuando esto se vaya ofrecerlo mejor y dentro de lo que es ofrecer, lo que ahora mismo yo, por ejemplo, estoy pensando es hacer conciertos benéficos para las personas más necesitadas en la crisis. Eso es lo que yo estoy ahora mismo pensando. ¿Cómo planifico yo un proyecto para que lo que estoy estudiando actualmente se lleve algo benéfico a alguna asociación que realmente lo esté pasando mal? Empezando por asociaciones culturales y empezando por asociaciones que están directamente relacionadas con el mundo del trabajo que se va a cortar prácticamente en algunos sectores. De una pena. Genial. Esas pretensiones solidarias de David a mí me enorgullece. Falta volver a esa normalidad y que se pueda acudir a los recintos en un número considerable porque esto también tiene que ir pasando fases y evidentemente el acceso a los recintos ahora mismo está suspendido. Antes decías, hay cosas que se suspenden y que ya no vuelven. Pero bueno, la esperanza que tenéis los artistas es que, no sé si se va a llegar más o menos a compensar, pero que el ritmo no pare y que la actividad cultural, en tu caso el canto, y otras actividades culturales vuelvan a renacer, digámoslo así. Como siempre ha sido. De hecho, Einstein decía que en época de crisis es cuando realmente el espíritu creativo es cuando sale a la luz. O sea, anterior a la crisis teníamos mucho trabajo, pero lo que es el espíritu creativo no daba tiempo prácticamente a cultivarlo. Y la única forma de cultivar ese espíritu creativo es cortando de lleno toda actividad, sintiéndose como ahora mismo los artistas nos estamos sintiendo, a lo cual estamos bastante acostumbrados porque aún en momentos de mucha efusividad económica, aún en esos momentos los artistas también lo pasan mal. ¿Por qué? Porque están ahí trabajando duro para que les salga alguna oportunidad dentro del mundo laboral. Y lo que pasa es que el artista necesita ese momento de reciclaje. Y este es un momento de reciclaje para el artista. Y este es un momento en el que el artista crea. Y en ese momento es cuando nosotros aprovechamos para realmente fortalecer todo nuestro espíritu artístico y nuestra técnica. De hecho, yo no paro de mirar mi partitura. ¿Por qué? Porque me gusta. Primero porque me gusta. Y segundo, porque creo que cuando todo esto salga, pues quizá pueda aportar aún más a este mundo cultural. Y de terminar, es claro. ¿Dónde estarías este próximo fin de semana? Digo fin de semana porque realmente casi todo se centra en los fines de semana. Este fin de semana o el próximo, ¿dónde estarías? No te quiero ponerme al cuerpo y hacerte recordar algo que no va a ser, ¿no? Pero no sé, ¿qué tendrías preparado ahora mismo en estos días? Pues yo tendría preparado, por ejemplo, un concierto en alguna playa, por ejemplo en Málaga y un concierto allí para dar en ese lugar que estoy deseando pisar. Pero ahora mismo ya sabéis cómo está Málaga ahora mismo. Pero los proyectos que tenía entre manos son muchos y que tenía un requiem aquí en Linares, que iba a ser en Semana Santa, con Castulum. Supongo que eso se quedará ahí y retomaremos cuando se pueda hacer, eso está claro. Y varias cosas fuera de Andalucía y dentro de Andalucía. O sea, lo que realmente y alguna ópera también que se ha caído. Y bueno, estaba preparando, dediqué mucho tiempo, pero eso es lo que hay. Pero no obstante, espíritu positivo y para adelante. Para adelante porque estoy seguro de que si todo el mundo respeta la adaptación a esta situación, creo que vamos a salir muy bien de ella y creo que la vacuna de este virus saldrá y Dios quiere pronto. Dios te oiga. Por supuesto. David Gascon, Dios te oiga y sea pronto. Bueno, pues recluido también, confinado, usando, utilizando las tecnologías, la telemática también, adaptándose también, readaptándose, reinventándose con la tele, educación, para seguir en contacto con sus alumnos, con sus alumnas, estudiando, en definitiva, que entretenido estás. De alguna manera entretenido estás. Estoy estudiando muchísimo porque cuando las cosas se tuerten, uno tiene que, y esto es para todo el mundo, para todo el mundo, uno tiene que crecerse entre la adversidad y mirar esos puntos a donde debemos de crecer todos. Buena filosofía. Esos puntos. Aprovechar esos puntos. Ser inteligente y aprovechar el momento que ahora mismo tenemos en vez de meternos en una manta y decir, Dios mío, ¿qué pasa? Tengo miedo. No, 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 no. Ábrete de esa manta y lucha. Lucha por ti porque nos esperan momentos difíciles y hay que crecerse ante la adversidad. ¿Ok? Positivismo. Positivismo, sí, señor. Señor Gascon, te voy a poner en un, no sé si en un aprieto o en un compromiso, no te me pongas muy adelante que te pierdo la, que te pierdo. Ahí, perfecto. Ahí. En un compromiso, es que te veo pasando partituras. Sí, es que no paro de estudiar. Claro, claro. Claro, mientras que estudias, también cantas, ¿no? Hombre, eso es lo que alimenta mi espíritu artístico. Claro, y nosotros ya que estamos en esta conexión telemática, nosotros podemos asistir ahora mismo en vivo, en directo, a uno de tus ratos de estudio. Vamos, que te quiero escuchar cantar. ¡No! ¡Madre mía, menudo compromiso! Pero la verdad es que tengo una cana tremenda. Sí, pues entonces suéltate, expándete, David. Me suelto, me suelto. Concretamente estoy mirándome un ciclo de Franz Schubert que es maravilloso, que es el Winterreise, que es el viaje de invierno. Es una canción con un tono triste, pero que realmente hay que sacar una lectura de esta canción. ¿Por qué? Porque esta canción, de manera metafórica o de manera interna, no nos introduce en el poder del artista, porque ante la adversidad el artista debe crecerse, ¿de acuerdo? Ante la adversidad. Aunque nuestro sentimiento interno sea de muchísimo, muchísimo dolor. ¿De acuerdo? Entonces, Franz Schubert justo en un momento de su vida estuvo precisamente dedicado a este ciclo, en un momento de su vida crucial, porque él ya tenía la enfermedad que al final se lo terminó llevando. Entonces, cogió el trazo de un poeta, este poema que voy a leeros, y os voy a traducir lo que voy a decir, evidentemente, en el idioma en el que fue compuesto y en el que voy a cantar, ¿de acuerdo? Estupendo. Así que esto va por todo Linares y por todo el mundo artístico. Paso a leer la poesía, si te parece bien, Antonio. Muy bien, David. Venga. La poesía... Pero ponte un po... Perdóname, es que te pierdo. Sí, sí, perdón. Pues la poesía se llama La Señal. La Señal. Y dice así. ¿Por qué evito los caminos que toman otros viajeros y busco senderos escondidos por la altura rocosa y nevada? Si bien no he hecho nada por lo que deba rehuir a los hombres, qué estúpida ansia me empuja hacia estos parajes desolados. Las señales salpican los caminos, apuntando hacia las ciudades. Y yo camino sin cesar, buscando descanso, sin descanso. Veo plantada una señal inamovible ante mis ojos. Debo tomar una senda de la que nadie ha regresado. Y ahora lo que voy a hacer es poner el audio para que se escuche esto lo mejor posible. Y que te podamos ver. Y que te podamos ver bien. Sí, sí, pero tenía que acercarme al ordenador para darle la... Vale, perfecto. Ahí, genial. Así que va por todos vosotros, ¿vale? Igual, gracias David. ¿Se escucha? ¿Qué es lo que se 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 escucha? Amén. 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 Bueno, gracias. Bravo, bravo, bravo. No sé cómo habrá quedado un problema de audio al principio. Un lujo, un lujo. Gracias. David, gracias por este regalo nada, nada, es un placer para todo Linares para vosotros y para todo el mundo cultural y en general así que aquí estoy para lo que necesitéis lo mismo te digo, gracias amigo, ha sido todo un placer créeme gracias, gracias igualmente y gracias por la oportunidad de dirigirme a Linares desde vuestro canal de televisión Linares es tu casa, esta es tu casa lo sabes gracias, gracias amigo David Gascon, con ese regalo final que nos ha dado para hacer más llevadero este día, este 58 58º día es difícil hasta decirlo el 58º, día de confinamiento relativo confinamiento porque ya estamos en la fase 1 y hoy ya hemos salido algo Linares ya tiene otra cierta actividad algunos veladores ya están abiertos, etc una pausa, estamos de vuelta enseguida ahora ah 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 Gracias por ver el video.